Atención, el siguiente programa de responsabilidad de sus locutores puede tener contenido ofensivo para cierto tipo de público como humor negro, malas palabras, blasfemias, contenido sexual y carece de censura. Las personas, lugares y empresas aquí mencionadas son de carácter ficticio, suelen ser amigos imaginarios, se recomienda a descripción. Chiripa de la radio por internet y de radio en la cueva, sin censura, sin pelos en el truco y a caldón quitado, los gilos de la marioneta. Hola, qué tal queridos amigos, muy buenas tardes, noches en el momento en el que nos están escuchando, muchas gracias por los aplausos, que en verdad, yo sí los merezco. No, pues no las merezco, es la costumbre, es la tradición, estamos totalmente, no en vivo porque lo vamos a pasar pregrabado, ¿verdad? Ay, qué chistosito, bueno, pues estamos muy contentos porque tenemos nada más una invitada hoy. Y yo que no cuento, qué onda. Bueno, aquí ya estoy diciendo que lo hayan pasado como nuestros amigos imaginarios, pero bueno, vamos a presentar a la invitada del día de hoy. Así es, se trata de Guayra Jaimez que nos escucha hasta Perú, le estamos hablando con ella aquí por llamada de WhatsApp. Muchas gracias, Guayra, bienvenido a los gilos de la marioneta por Radio La Cueva. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, el osito también cuenta, también es parte de Luna. No, yo sí, de hecho este programa se trata de Luna Azul, pero pues bueno, la invitada es Guayra Jaimez, efectivamente, muchas gracias por los aplausos, en verdad que sí los merecemos. Sí, claro. Pues bueno, platícanos, Guayra, mucho, qué bien, ya te queríamos tener aquí en el programa desde hace, pues ya muchos años ya, la verdad es que queríamos platicar contigo sobre tu trayectoria. Tuvimos un problema, permítanos. Bueno, ya tuvimos un pequeño problemita, pero bueno, platícanos, Guayra, que queríamos tener aquí en el programa desde cuándo y, pues bueno, platícanos, ¿quién es Guayra Jaimez? Guayra Jaimez es una mexicana que ahorita anda residiendo aquí en Perú. Yo estudié la carrera de actuación, pero también estuve estudiando un poco de música, lo que es violín y canto en Bellas Artes y en el Conservatorio. Ustedes, disculpen, es un programa en vivo, sí, dinos. Bueno, 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 ok, este, ¿qué? ¿Qué te haces? Sí, me va la onda, pero bueno, estaba en la cuentería y también estoy un poco ahorita en edición de video, en creación de, ajá, sí, en edición de video y todo eso, cortometrajes. Oye, pues muy bien, porque, bueno, nosotros sabemos de, de muy buena fuente que también, pues ya desde la cuna, ¿no? Viene ya toda tu trayectoria, bueno, tus dotes artísticos, ¿no? Tanto en la actuación como en la música. Sí, desde la cuna, este, fue más a fuerza que nada, ¿no? Bueno, este es, sí, mis papás, los dos se dedican al arte, mi papá es Miguel Jaimes, mi mamá es Luz Cárdenas del dúo Corazón Caliente. ¡No, pues bien! Miguel es músico y actor, y Lucy, pues, cantante, ¿no? Aparte de doctora, pero, sí, los dos, y aparte también, en la familia hay varios artistas también, ¿no? Es una familia de artistas, por los dos lados. Sí, de hecho, de hecho, yo, pues, bueno, tienes, este, ¿cómo se llama? A Silvia, ¿no? Del, del famoso, Silvia y Mappy, el dúo. Creo que es tu tía, ¿verdad? Ajá. Sí, es mi tía por parte de Miguel, y por parte de Lucy, pues, mi abuela también era pintora, y, bueno, varios de mis tías también, ¿qué es eso? Por todos lados hay, hay músicos, pintores y locos. Oye, qué padre, pues, bueno, platícanos cómo es que te inducen a la música, dices que fue más a fuerza que queriendo, pero, ¿cómo es, a qué hora empezaste con, qué fue primero, la cantada o la actuada, qué fue primero? Eh, primero fue la música, eh, de hecho, pues, siempre, siempre me llamó la atención, pues, obviamente por escuchar a mí, que ya Lucy, empecé a cantar, porque me empezaron a integrar con algunas canciones, nada más participaciones, y ya después de ahí, este, quise aprender a tocar el violín, me metí a Bellas Artes, llevé el propedéutico ahí, y parte del primer ciclo, y después ya, yendo al conservatorio, este, cambié el violín por el canto, y, y, como buena, este, como buena, este, como buena, la joven de 15 años, yo creo que te tenía, entonces, entonces, cambié, tierra, repentinamente, también, de pirata, no hubo un problema. Sí, pues, así, así son los jóvenes de ahora, y, y, bueno, pues, eh, platicanos un poquito de tu trayectoria, también, en el teatro, ¿cómo, en qué, cuál fue tu primera obra, eh, desde qué edad empezaste ahí en el teatro? En el teatro, eh, empecé, entré a la, carrera, creo que a los, ay, chis, tengo muy mal la memoria, creo que a los 17 años, porque, como terminé la prueba abierta antes, entonces, entré antes a la carrera, estuve primero con Margules, con el maestro Margules, en su escuela, y en el Instituto Federal. ¡Ay, qué padre! Eh, después, lamentablemente, se murió este maestro, y tuve que, este, estuve un rato en la facultad de la UAM, ahí en Toluca, en el Estado de México, y terminé la carrera, más bien con el maestro Germán Robles, también, que, que ya, también falleció, eh, con Germán, fue el de, empezamos más a, a entrarle al teatro, a hacer más obras, presentarnos ahí, la primera presentación que tuvimos, fue en el Oro, en el Teatro del Oro, un teatro precioso, por cierto, como para la primera presentación, fue genial. ¡Ay, qué chido! Y, este, también como cuentera, ¿eh? ¡Oh, qué chido, qué chido que sigue! ¿Qué que dice, señor? Es que, se corta un poco, y como cuentera, empecé, un poco, un poco más joven, antes del teatro, bueno, justo cuando estaba empezando la carrera, como cuentera, con un chico colombiano, cuantos, cuantos colombianos, este Gabriel, con él empezamos a hacer algunas presentaciones, como cuenteros, ahí en el Distrito Federal, y ya. Oye, muy bien, güey, pues yo, yo sí, la verdad, conozco un poquito de tu carrera de teatro, porque sí estuviste en varias, varias obras, y además ya tienes un, este, una, un ayer, en el Fandango de los Muertos, y además que estuviste con grandes maestros, profes, aparte de Germán Robles, también, que sí te lo iba a mencionar, también con Paco Cotero, y algunos, algunos, algunos más, ¿no? Sí, yo tengo que hacer la pregunta, porque tú quieres el invitar el día de hoy. Ya sientes, sí señor, a usted también. Bueno, sí güey, aparte de Paco Cotero, Germán Robles, también ya tienes una larga trayectoria, en el Fandango de los Muertos, ¿verdad? Sí, en el Fandango de los Muertos, más bien ahí, eh, desde que nací, entre, este, desde que empezó el Fandango de los Muertos, yo estoy participando, yo pues de niña, me integré al pueblo, después ya estuve con los músicos, y un año estuve participando con los bailarines también, entonces, ahí sí estuve, hasta el año pasado, bueno, hace, no sé, hasta el año antepasado, estuve participando ya en el Fandango constantemente, cada año, como parte de la, sonora panteonera. Sí, yo, yo, yo oigo, yo oigo alguna vez, el Fandango de los Muertos. Bueno, también yo sí me acuerdo que, que sí, más bien te recuerdo ahí en este, en la, en la sonora panteonera con tus papás, de verdad, y que, ya el Fandango ya tiene, ya tiene bastantes ayeres de tradición, la verdad, y bueno, aparte del Fandango de los Muertos, ¿en qué otras obras te has presentado así, que hayan hecho renombre, que hayan marcado así, la carrera de Guaira Jaimes? Aparte del Fandango de los Muertos, estuve en una obra que se llama, una obra de teatro que se llamaba, Los Lunes Salchicha, en otras obras que eran monólogos, fueron cuatro monólogos de Carvallido, que también estuvimos presentando ahí en Tuluca, y en el teatro del, en el Diforama, en el Distrito Federal, también estuve en algunas obras, que eran como más, performance. Ah, ya, si tenemos problemas, si tenemos problemas con la comunicación, es porque estamos totalmente en vivo, y estamos hasta Perú, además. Sí, un poquito de comprensión, porque además vamos a editar el podcast. Sí, y bueno, hay una cuestión que siempre tenemos que preguntar, a todos los actores y actrices, que vienen aquí a Radio de la Cueva, que ya hemos tenido varios invitados. Oye, ¿tú puedes llorar aquí por el teléfono? No, pues no, 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 ay, déjenme en paz. No, no puede llorar por aquí por teléfono, pero, no, verdad guay, que no puedes llorar. No, no, más bien, no, no, igual y voy a llorar, pero de alegría, por escuchar a la ardillita en vivo, y a Don Ernián. Ah, pues tú muy bien. De esa actuación. Ah, no, pues tú muy bien, la verdad, muchas gracias por tomarnos la llamada. Sí, la verdad, no, nos estamos muy contentos de estar aquí, y bueno, este, platícanos, ¿cómo es que llegas a Luna Azul? ¿Cómo es que surgió la idea? A Luna Azul, realmente, yo no me acuerdo bien, el Osito también tiene que ayudarme a contestar. Sí, el Osito lo conozco desde hace bastantes años, y fue, no me acuerdo, Osito, ayúdame a recordar cómo empezó todo este proyecto. Sí, porque la verdad es que yo también, hoy vengo de invitado, así es que, así es que, así es que también yo tengo, yo tengo derecho a ser interrogado, sí. Sí, la verdad, bueno, es que tú ya estuviste la vez pasada en tu banda de amigos imaginarios, pero, eh, platícanos Osito, ¿cómo, cómo es que conociste a Guaira? Bueno, yo la conocí hace muchos años, en la infancia, eh, porque Miguel y Lucy son amigos de mi mamá, de Maguilar, y también, pues conocen a mi papá, aunque se llevan más con mi mamá, y con la familia Mondragón, y por ese rollo conocí a Guaira, entonces, pues desde chavitos, ¿no? Nos echábamos el cigarrito, cuando estaba prohibido que los chavitos fumáramos, y este, y Guay, era la chava que, que, pues sí podía tomar cuando tenía 15 años, pero entonces papás, y yo no, y eso que yo soy mayor que Guaira, ¿no? Entonces, pues bueno, pues siempre, desde ahí nos conocíamos, y entonces, pues bueno, hubo varias tocadas, en ese entonces estaba, bueno, la revolución musical, estaba de perfil, la corcholata, Pedro y Jaime empezaban, eh, estaba Celula, Lisa Lunch, y demás, y, y ya, pues se empezaron ahí. Sí, yo creo que siempre hablan de eso, tanto en Tébe en la cueva, y con Ridolfo, con Jaime, o sea, siempre hablan mucho de eso, es que, perdón la audiencia, pero, este güey vive en su época de oro. No, no es la poca de oro, o sea, la verdad es que, bueno, por ahí viene la historia, entonces, ahí conocí a Guaira, y este, y bueno, pues ya, después de muchos años, pues nos ya, nos encontramos y demás, entonces, en alguna, en alguna plática dijimos que queríamos hacer algún acústico y demás, porque nos gustaba mucha música similar, y surgió la idea, porque me invitaron a trabajar a un bar, y luego, este, Ah, sí, es cierto. Sí, me invitaron a trabajar a un bar, y de ahí, pues este, pues le dije al, al gerente, al tío, que le mandamos un saludo, si me escucha, le dije, oye, oiga tío, pues puedo, puedo invitar, puedo invitar a cantar a una amiga, y me dijo, no, pues que sí, y ya, pues Guaira, yo ensayamos media hora, dos horas antes de la primera presentación, ensayamos creo que 12 rolas, y este, con esas nos la fletamos, con esas nos la fletamos, no, pues sí, típico. esas 12 rolas, llegan, siguen hasta ahorita, es nuestro único repertorio, no es cierto. Sí, sí, de hecho es el único repertorio, sí, pues típico, del osito, pues sí lo creo, no, porque es igual, es muy, es muy irresponsable, y entonces empieza Luna Azur, y se quedan en el bar, y ya, de dónde, pues luego, qué, qué pasó, ah, pues luego nos pusimos pedos, y cada ocho días, pues íbamos a tocar, y pues quedábamos en la bohemia, y ya nos aprendimos 13 rolas, y ya, pues ya íbamos avanzando, pero primero nos presentábamos como Ozy Y Unplug, ay, qué original nombre, no, pues sí, lo que pasa es que, claro, bien originales, sí, lo que pasa es que, pues bueno, pues estábamos, estábamos empezando, no, teníamos que hacer algo, los que, los que nos bautizaron con el nombre de Luna Azur, fueron Miguel y Lucy, ¿no? Por ahí va la historia, creo, no, pero es que una vez sí necesitábamos ya un nombre, creo que estábamos sacando la de, la de Luna Misteriosa, y por ahí empezó el rollo, yo no sé lo que fue así, pero sí, Miguel y Lucy sí fue, ah, pues de hecho, estábamos en el, este, en el Sanchos, y, y estábamos con esa idea de, Luna Azul, y estaba Miguel y Lucy, nos dijeron que sonaba muy bien, y me parece que Nava también andaba por ahí, y nos dijo que sí sonaba muy bueno, muy buena la idea. Claro, claro, son los que, los que vieron el nacimiento de Luna Azul. Bueno, pues, perdón por meterme en su plática, pero, este, vamos a la parte favorita del podcast, vamos a escuchar, este, pues una canción, ¿qué te parece querido amigo, compañero, Roberto de Cierro? Así es, pues vamos a escuchar un cover de Alejandro Filio, que se llama Brazos de Sol, una de las canciones, que creo que más bonita nos salió, y, pues, a ver, bueno, pues escuchamos a, a Luna Azul con Brazos de Sol, el cover de Alejandro Filio, y regresamos aquí a los hilos de la marioneta en radio de la cueva, muchísimas gracias por el podcast internacional desde Perú. Hoy me vino la gana, que se llama Brazos de Sol, y, 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 hoy me vino la gana, que no las usas, hoy no tengo pretextos ni disculpas, para cantarte a ti, para escribirte un verso y descolgarte desde aquí, hasta las ganas de la mañana, ya por venir. Hoy primero de segundo de año, mientras esta mujer rompe el espacio, a inventarse al fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil, tomó sus manos como escenario para existir, y es que no importa que digan, que está trillado, hablar de amor que maldigan, si no han probado, la noche en sus brazos de sol, y es que no importa que digan, que está trillado, hablar de amor que maldigan, si no han probado, la noche en sus brazos, el sol, Oh, 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 oh. Se detiene el reloj sobre nosotros, caen las diez que resbalan por sus hombros Y se cuela la luz, que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamantes, por un instante, de tono azul. Oro y diamantes, por un instante, de tono azul. Es que no importa que digan, está brillado Hablar de amor, que maldiga, si no han probado la noche en sus brazos El sol El sol Ese si lo traje Y bueno pues ya estamos de regreso después de haber escuchado a Luna Azul con Brazos de Sol Una canción de Alejandro Filio Que bueno, que bonito la tocas amigo, pero que feo la cantas Ah no, si, una disculpa ahora si que a la audiencia No nos hayan espantado con mis gritotes Pero bueno, son gases del oficio Pues si, yo la verdad estoy muy contento Pues platícanos Guaira, cuáles fueron las influencias de Luna Azul Y cómo es que después de las 13 canciones que se aprendieron en totalidad Ya empezaron a incursionar en otras ondas como La Llorona Como canciones de interpretación a Oscar Chávez De bebé, etcétera Pues me hace un poco el gusto de cada uno Al final de cuentas tenemos gustos muy similares Primero empezamos con la troita Como dice el osito, la canción revolucionaria Este, un poquito Intestataria ¿Cuál es tu lema? ¿Cuál es tu lema? A la sí, la canción leve, la protesta leve La protesta leve Ya después metimos blusecitos, creo que de Real de 14 Un poquito de rockcito Y también como estábamos tocando en bares Pues también teníamos que meter un poco de rock en español De pop Y, bueno, siempre seleccionando temas que no fueran tan conocidos O por lo menos que tuvieran como Una melodía linda y una letra linda Sin descuidar eso, ¿no? Sin quemarnos tanto como Luna Azul Sí, de hecho, llegamos a tocar hasta canciones de, desde Creo que desde Elefante, ¿no? Por quemarnos gruesos Hasta Ángeles del Infierno Hasta Facundo Cabral Ajá De hecho hicimos así una canción de Cerati, ¿no? Canción animal Que, bueno, pues No he visto a banda que toque más allá canciones de Cerati, ¿no? Que te para tres y demás Las de siempre, ¿no? Claro, sí O sea, la idea era seleccionar canciones que no fueron tan tan conocidas Pero sí Que sí pegaran, pues O sea, que así innovara tal vez un poquito La cuestión de coverear en antros Oye, platícanos Mi amigo, mi amigo carnal Miguel no los regañaba cuando ensayaban por las Los guitarras de Roberto Por los gritotes Por la primera y segunda voz No los asesoraban O sí les gustaba Claro, al osito era el que le daban los catorrazos Y a Miguel al final Cuéntese como que soltó la toalla Y dijo Está bien, haz lo que quieras Sí Pero lo bueno es que el osito entendió Y sí se mejoró Y se aplicó Y todo O sea, muy bien Muy bien hecho Sí, hubo una vez que Miguel fue a un ensayo Cuando yo vivía en José María Arteaga Que de plano se aventó la toalla Y dijo No, no puedo con este cabrón Sí, sí, de plano Sí, sí, recuerdo esa vez Y hubo Hubo algunas otras Era donde Miguel se rendía Ay, pero o sea, por ejemplo No, ¿qué pensaban Lucy y Miguel Acerca del lunes azul? Si les gustaba Les daban ideas O O de plano les decían No, yo no voy a las tocar Porque está muy chata O iban por compromiso Ah, ahí sí, no sé decir Tal vez era por compromiso Bueno Es como todo pregunta Somos, este Soy su hija Y el osito también es como su hijo Entonces yo creo que son esos papás Así como de Ay, pobrecitos No, no es cierto No, sí les gustaba Sí les gustaba Ir a vernos Y se estaban siempre apoyando Hasta hicimos Algunas tocaditas Ahí Y en compañía con ellos El osito podrá contar Otro poco de esto Ah, sí Hubo este Creo que la Primera vez que nos echamos Un palomazo conmigo Y con Lucy Fue en una morada En la arañaga Cuando Ah, exacto Sí, esa fue la primera vez Y creo que Tocamos Ay, no me acuerdo No, la del pacto Todavía no era En ese entonces No me acuerdo Cuál fue Pero sí nos ayudaban Con Algunas voces Miguel y Lucy Y con la flauta Miguel nos ayudó En unas cosas Pero después Después ya surgió la idea De tocar el pacto juntos Y la de La llorona Que por ahí Ha de andar el video Y este Y sí Sí, son buenos momentos Que yo disfruté muchísimo Porque aprendes mucho De Miguel y de Lucy No, más bien Aprendes un chingo Bastante Nos afinaban Nos cuadraban Sí Además Digo Que tengas ahí La asesoría de Miguel Jaime Pues va a ser Un honor Que muchos Muchos chavos De aquí De Toluca Quisieran tener De Toluca Y de México ¿No? En general Sí, la verdad Es que sí Sí Hay interrumpimiento Claro O sea Sí Sí, mire Tiene un oído Completo Como músico Y Tiene bastantes años Y aparte Es genial, ¿no? O sea No es que sea mi papá Pero sí Es un Excelente músico Y aparte Toca bastantes instrumentos Entonces Eso es genial Aprender de él Está padre Está padre La que me dije Lo de Corazón Caliente Porque Porque además Le podemos preguntar Cosas como ¿Cuántos instrumentos Toca Miguel, no? No, sí Pero pues en ese caso Vamos, se lo preguntamos A mi carnal Porque le estamos Preguntando a Guayra Pura espada Coja de Miguel Y Y Pues no Y a mí Ni me están pelando No, pero mejor Pasemos a la parte Favorita De nosotros Vamos a escuchar Otra canción Tenemos Algunas canciones Aquí de YouTube Que vamos a estar Pasando para acá Este Pues ¿Cuál vamos a escuchar Mi querido Osteoporosis? Pues vamos a escuchar Una canción De bebé Que se llama Razones Es una de las canciones Que más disfrutábamos Tocar yo creo Con temor De equivocarme Sí Y este Y pues Muchas gracias Estos videos Que están viendo Aquí durante el podcast Fueron grabados En la morada Del 2017 Me parece Ah, ok Sí, en el año Genial O sea, que buena memoria Tengo, ¿no? Pues vamos a escuchar Razones De bebé A cargo de Luna Azul Y regresamos Aquí a los hilos De la marioneta De Radio La Cueva Te echo de menos Le duro al aire Te busco, te pienso Te siento y siento Que como tú No habrá nadie Y aquí te espero Con mi cajita De la vida Cansada A oscuras Con miedo Y este frío Nadie me quita Tengo Los honores Para buscarte Tengo Necesidad De verte De oírte Llegarte Tengo Tengo Razones Para esperarte Porque no creo Que haya en el mundo Nadie más A quedarme Tengo Razones Razones De sombra Para pedirte Al viento Que vuelvas Que deseas Toda una sombra Tengo Razones Tengo Para ir Para ir No quiero En tu vida Porque entró Sin todo Felicidad Este trúrgito No te aprobara El aire Duele a mí Mi casa Se caen Porque no estás Aquí Mi sábana Mi pelo Y ropa Me gustan A mí Mis pies son como de gato, que voy arrastrando por cada lejón Mi calma se hace fría y gigante, ya me pierdo yo Mi casa se vuelve a caer, mis flores no mueren de pena Mis lágrimas son trajidos en cada mi piel Te mando besos de agua, que hagan un hueco en tu cama Te mando besos de agua, para que bañen tu cuerpo y tu alma Te mando besos de agua, para que cubres tus heridas Te mando besos de agua De esos con los que tanto te reías Bueno pues ya estamos de regreso aquí en Los Hilos de la Meroneta Que rápido regresamos ¿no? Hacia huevo ¿no? Ya regresamos rapidísimo Estos regresos son rapidísimos Pues bueno, muchas gracias Guayra por habernos recibido la llamada Muchas gracias por platicarnos de tu trayectoria musical del teatro Que la verdad tienes muchas capacidades Nosotros te admiramos acá mucho Y te mandamos un abrazo, usted te extraña Gracias Yo si la verdad te extraño mucho Gracias Te extraño mucho weita la verdad Eres mi carnada y todo Y pues bueno, nada más comentarles que A pesar de la distancia Y que acá en el tiempo que se intentaron hacer unas rolas como Luna Azul Porque todos van a preguntar eso ¿Y cuántas rolas tuvo Luna Azul? Si se intentaron hacer algunas canciones Pero a pesar de la distancia Vamos a trabajar en un demo Y pues a ver Si vamos a intentar hacer algunas cositas Digo, para la audiencia que nos está escuchando Claro, claro Gracias por la invitación Osito, te extraño mucho Y si pues vamos a A seguirle dando a la distancia Pero vamos a seguir dando Y aparte tienen que venir este El Ardillita, Don Ernean Y el Los para acá también A visitarnos Si lo que pasa es que acá la producción de radio en la cueva es muy tacaña No quiere discutirse Y de hecho pues no nos quieren pagar los Ubers para ir a TV en la cueva Por eso no vamos Uy no, besosito Más que nos quieras comentar ¿Cuáles son tus planes allá en Perú? ¿Qué andas haciendo por allá? Ah bueno, mis planes ahorita acá Estamos metiendo proyectos para esto Que estoy haciendo con mi mamá Con Lucy Que se llama Canta Cuento Que es música y cuento para niños Y también tenemos un programa para adultos Y la cosa es Andar rolando por acá con este programa Y salir para otros países También con este programa de Canta Cuentos Esto es lo que ahorita tenemos como programado Oye que padre Pues platícanos un poquito más Bueno Esto de Canta Cuentos es Música y cuentos Dices Y la están rolando por acá con Perú Ajá Es música y cuentos Ahorita tenemos un programita que es para niños Que son tres cuentos y cuatro canciones Los cuentos siempre dirigidos hacia las niñas Ahorita estamos como trabajando con un proyecto un poco Con la onda feminista Pero también la idea es después Yo crear cuentos Tengo algunos ahí ya escritos Crea este Contar cuentos míos de mi autoría Y también música de la autoría de Lucy Ahorita estamos haciendo algunos covers Algunos cuentos este Que conseguí por ahí Pero la idea es terminar con cuentos míos Y canciones este De ella Oye suena muy padre ¿Se dan cuenta como empieza la plática interesante Cuando Lucy calla? Bueno si Si siempre es el mismo Y en todos los programas es lo mismo En todos los programas Deja de hablar Roberto Y el programa se pone interesante Guay pues que chido que estés entonces Combinando allá En el bello Perú Tus dos pasiones El cuentacuentos y la música Que padre Claro Si Pues esa es la idea O sea De realmente aprovechar Todo lo que estudié Y exprimir lo más que se pueda Y bueno Si alguien de allá de Perú De algún país Por acá ¿Dónde pueden contactar? ¿Tienen una página? ¿O en la página de la morada Se puede comunicar con ustedes? Para que les pregunten más Cerca de este proyecto Que está muy padre En la página de la morada Por ahora Pronto vamos a sacar Una página de esto De Cantacuento Pero ahorita Por lo menos Por la página de la morada O por nuestras cuentas De Facebook Que la mía es Y la de Lucy Es Luz Sanjaira Cárdenas Voyazbeca Por ahí se pueden contactar Con nosotras Pues muy bien Esperamos que Que bueno Este también Acepte la invitación Para ser parte del equipo De Radio La Coda Porque sería un honor Un honor tremendo Y enorme Y este Y yo que chingado Vengo a hablar ¿O qué? Bueno Sí Muchas gracias Sí Pues yo nomás Estoy escuchando Perdón por meterme En su plática Ay ya siento Su señora Bueno Este Sentido Sí pues sí Pues muchas gracias Guay por este Por haber este Estado aquí con nosotros En los hilos de la meroneta En esta Pues ni tan breve plática Que ya nos echamos Casi 40 minutos Te agradezco mucho Bienvenidos Sí te agradezco mucho No gracias 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 por invitarme Y los extraño mucho Bueno Aunque no conocía Este A la ardillita Y a Don Ernián Pero soy fan Fan Admiradora Más de la ardillita Que es así Super fashion Cookies Ah no yo sí O sea yo siempre Pues he tenido que venir A darle el toque Aquí a Radio La Cueva El toque El toque El toque In Ah sí El toque in Sí es lo que dice Pero bueno guay Saludos a algo Que nos quieras mandar Eh El toque in El toque in El avión No es probable A patrocinar No a patrocinar No a patrocinar Nos este Acá Este Digo Para ya Sacar para el boleto Pero no es muy caro Digo si vamos los tres Pues nos damos en clase Acá en clase decente No en clase normal Para que Ay no sé Porque si viajan así Pero yo pues Yo creo que un poquito No es porque soy una señorita No se olviden de eso Bueno Claro la ardillita bien Bueno sí Bueno sí Pues bueno Muchísimas gracias guay Pues despedimos el podcast Este video podcast Con esta canción De Bersuit Bergarabat Que nos echamos Luna Azul Con corazón caliente Muchísimas gracias nuevamente A toda la audiencia Que nos escuchó Muchas gracias Eh Gracias Tú eres el invitado Guay ¿Por qué despides el programa? Ay sí Bueno muchas gracias A toda la gente Que escuchó el podcast De Luna Azul Con Guayra Jaime Como invitada No le hagan caso a este güey Eh Muchas gracias Te despedimos con Un cover de Bersuit Bergarabat Ah Bersuit Bergarabat Y de corazón caliente Y bueno Ay que no me tampoco Tiene ese grupo ¿Se llaman? Sí se llama Bersuit Bergarabat O sea yo Yo no le puse el pinche nombre Bueno Esto se llama Un pacto De Luna Azul Con corazón caliente Muchísimas gracias hermanos Gracias guayrita Te queremos mucho Te queremos mucho Gracias Susito Los quiero mucho Abrazos No yo también Las quiero mucho Nos vemos por allá Abrazos 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 No balazos Ay ya siéntese señora Otra vez Tome asiento Tome asiento Más respetuosamente Que tome asiento ¿No? Sí porque hay Bueno muchas gracias Don esto Que está extra Al programa Pero No lo estaba dentro De Ay que su Son un caso Un caso Un caso Perdido De verdad Que no les da pena No te sientes señor Que no se sienta No se calme Ya tú me siento señor Muchas gracias Me siento ese señor Voy a tomar asiento Pues Sin albur Muchas gracias Despedimos este programa De los hijos de la marioneta Por Radio La Cueva Bye bye Adiós Un pacto para vivir Odiándonos son La sonra Volviendo más En los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación Desde el nacer Un cuento De terror Seis años así Escapando al mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicando Loco Y sin humor Estamos en el corazón ¡Oh! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si yo estuviera aquí Cuando oigo esta canción Me sentiría raro No tengo sueño Mi panza vibra Fumo al ver El que dijo Mi baile de resurrección Y eso que está Mata que son Más bajo tu voz El poder siempre manda Si para de verte aquí Habría que mal tratarte No puedo ser No puedo ser flor No puedo creer 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 No puedo creer